Bonito se oye un carrao cantando en un baro tal Criollo como el avispero pegado en un topo chal El marrano busca el barro y la iguana el arenal Y el morroco y papone no necesita ni dal La la y la la y para ajuste la maestro Suerte le rienda ligero y déjela que se vaya Cruzando monte y sendero Y en la cuerda voy pegado como una grapa de acero La letra y la melodía Y guarda de mi gualguero Y sacando la cosecha de mi propio semillero Con arpa cuatro y maracas y el bajo de compañero Se inspiró la pluma de oro en un morroco guerrero Música del llano adentro que llevo entre sangre y cuero Defendiendo a Palmarito la tierra de este veguero Un saludo a mis colegas que son del mismo lidero Y predicamos cantando el mensaje verdadero Reventando las cadenas de este mundo prionero Y levantando valientes para el resto venidero De los que siguen vendados con rupa al despeñadero Que caminan por el pango o al marrano en un chiquero Donde llega la palabra Satanás deja el pelero en esta hora la unción Llega como un aguacero Quiero pedirle cantando a este pueblo parrandero Digan todos gloria a Dios con un corazón sincero Le damos la bienvenida quitándonos el sombrero A mi señor Jesucristo A mi señor Jesucristo El hijo del carpintero a su nombre Hacia la gloria a Cristo vive y es llanero Trolaylala y pa'lante sigue mi canto Y no tiene paradero y por eso vuela libre Mi joropo jabanero Sabor a cielo y hinchadura Mastrando y para darle mi acento atravesado Campesino y rastrojero Parado en el escenario Le pongo espeño y esmero No es que me estoy elevando Pequeño me considero El que solo se enaltece Aterriza en el polvero Lo que tengo y lo que soy Se lo debo a Dios primero Al apoyo y los aplausos Del público por entero Al cariño de los niños La dama y el caballero Y voy llevando un legado Que bastante considero De mi madre la incansable De mi padre el coluquero De sentir en todo tiempo Al que murió en el madero De amarnos unos con otros Y nunca ser el retrechero Compartir con el que tiene La despensa en el tablero Comprender a los que sufren Y a aquel que pelea el día entero Conformarse con lo poco Así sea un cucarachero Eso es lo que he mantenido Mi nombre es solo un letrero Por eso es que humildemente Se escucha mi cancionero En Venezuela y Colombia Ni parte del extranjero Y hoy es como guacharaca En concierto mañanero Yo soy a todo terreno Más rápido que ligero Aunque soy un principiante Comenzando desde cero Yo soy el que mata el tigre Y me rojo con el cuero